Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas, pero sé que por algo me has de recordar quizá con él me has de compadar, creo ser mejor, fui diferente nada más Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas, pero sé que por algo me has de recordar quizá con él me has de compadar, creo ser mejor, fui diferente nada más Luz de mis ojos, aire que respiro, eres en mi vida, un motor inútil ahí está lejana, voy tan dentro mío, solo comir a alguien me hace yo cautivo Ocupo en mi mente un 90%, un hombre en producción, muero por tus besos emocionas de mi mundo sereno, es endeñado de mis sentimientos Ay, cómo sé yo, para que te quiera, al frente de ti, al frente de la tierra Te amo, pero no sé, no me he hecho dorarte, dame la vista, me enamoraste Te regalo mi vida, mi cariño sincero, mi alma, mis sueños y todo lo que quiero Y no me cansa decir que te amo, me grito al mundo, te amo, te amo Qué locura que llorarte, como te estoy queriendo No me coruchar sin tu peligro, no me esas perros, te has metido en mi vida No me consumes el aire, tu corazón peligroso, no me importa quemarme Me enamoré de ti, que me lo creció en él y que Me arrodillé a tu amor imposible Me enamoré de ti, que yo me enferme de amor y que Ciego por ti, pido que no me olvide Gracias